Muy buenas amigos, bueno pues hoy he estado haciendo una burrada con la bici gravel Mira, os lo voy a enseñar Nada, lo único que los amigos se me han quejado un poco Ahí tengo a uno, dice que he hecho una bestialidad, una burrada Yo no sé, venga, un saludo, todo bien